¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te vayas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo va a ser de nada En China está el cuerpo, nada más de pensarlo Tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, ¿para qué yo te amaba? Te amaré hasta la muerte, que me condenará La vida amarga, todo el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos confía en el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas Ya que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchidas el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podía soportarlo ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? La vida amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos concluye el alma Por eso tengo miedo, si tú de mí te vayas Ya que tú me olvides, vas a partirme el alma Pero en China está el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tu beso, mi cielo, no podré soportarlo